Antes de terminar su gestión, el anterior gobierno dejó radicado un proyecto de ley que les permite a las empresas ser usuarias de tierras dedicadas a la reforma agraria, que podría retrasar la restitución a los despojados. El pasado 20 de julio, mientras se instalaba el nuevo Congreso de la República, el saliente ministro de Agricultura, Juan Guillermo Zuluaga Cardona, radicaba el proyecto de ley que hoy preocupa a los campesinos del país. Se trata del proyecto 003 de 2018, que busca modificar la ley 160 de 1994, que actualmente dicta las reglas de juego en materia de tierras. Se le entrega la posibilidad a los grandes acumuladores y poseedores de baldíos para que los puedan legalizar sin ningún tipo de restricción. Borra todos los límites a la acumulación de tierras. Bajo la figura de confianza legítima, según los representantes de las comunidades reclamantes de tierra, el gobierno busca entregar baldíos a grandes empresarios, dejando de lado a los campesinos. Vamos a hacer un perdón y olvido absoluto de todas estas situaciones de irregularidad. Va a dejar las tierras en manos de quienes se les apropiaron ilegalmente. La Agencia Nacional de Tierras adjudicará a predios baldíos hasta por una sola vez a cualquier persona que los haya ocupado con anterioridad, de forma pacífica y de buena fe. Es decir, que si prospera en el Congreso de la República, las tierras del Estado, que deberían ir para comunidades indígenas y campesinos sin tierra, terminarían en manos de grandes empresarios dedicados a la explotación en gran escala. Lo que estamos viendo es que por vías jurídicas se va a legalizar el despojo. Líderes en materia de tierras afirman que los primeros beneficiados serían los proyectos del exministro de Agricultura Rubén Darío Lizarralde en Puerto Carreño, así como el de Unipalma en Cumaralmeta y el del ingenio Río Paila en Bichada. Las comunidades indígenas ya anunciaron que demandarán el proyecto de ley.